502 Fitness, bienvenidos al Record del día de hoy. En esta ocasión estaremos trabajando 3 intervalos. En el minuto 0 a minuto 6, iniciaremos con el intervalo de 135 double unders y 27 wilders. El peso para los hombres es 20 libras y para los mujeres es 14. El segundo intervalo lo trabajaremos de minuto 6 al minuto 13. Iniciaremos siempre con 135 double unders e incrementaremos el número de wilders a 45. Y el tercer intervalo lo iniciaremos en el minuto 13, que tendrán un time cap de 20 minutos, siempre con 135 double unders y aumentarán los wilders a 63. Es un Record donde vamos a estar trabajando el movimiento muy estructurado con un high skill como es el double unders y estaremos trabajando la parte de weightlifting con ese wilder con un peso que consideramos muy liviano que nos permite mantener bastante intensidad en cada uno de esos intervalos. Vamos a sentir muchísima fatiga en nuestra cadena posterior, en nuestras piernas y en nuestros hombros por las características de esos dos movimientos. ¿Cómo podemos escalar este Record? El double unders, si yo no tengo ese volumen de repeticiones de double unders, estaremos haciendo 70 double unders. Si no tengo double unders, estaremos haciendo 200 singles. El wild ball, si yo no tengo bola en casa, estaremos haciendo thrusters, ya sea con dumbbells o con una mochila, pero mantengamos ese peso bastante liviano para estar entre el estímulo del Work. ¿Cómo vamos a hacer la estrategia de este Work? En la estrategia, estaremos buscando ser bien fluidos en los double unders y arriesgar bastante en esos wildbots para tener un concepto de descanso entre cada uno de esos intervalos, teniendo en cuenta que en cada uno de esos intervalos vamos a estar incrementando, como les decía, el número de reps de wildbots. Y por último, el reto, vamos a hablar específicamente de los wildbots, tratar de que cada uno de esos sets de intervalos que tenemos lleguemos a hacer la menor cantidad de bloques posibles de wildbots que estaremos partiendo. Así que espero que les disfruten mucho este Workout y nos cuentan cómo les va.